Guillermo Sitán Muchuch. Don Guillermo, pase por acá. Seguidamente tenemos al mayor número dos, Rubén Chirich Shikai. Al ministril primero, Santiago Gabriel Porón. Fuerte aplauso para nuestras nuevas autoridades. Ministril número dos, Manuel Chocboch Sir. Fuerte aplauso para don Manuel Chocboch Sir, que es el ministril número dos. El ministril número tres es don Edgar Giovanni Zayi Muchuch. Fuerte aplauso para don Edgar, Edgar Giovanni. También tenemos al ministril número cuatro, Edi Roberto Cococco Marroquín. Fuerte aplauso por los Edi y Roberto. El número cinco, ministril Ambrosio Bajam Char. Fuerte aplauso por don Ambrosio. El ministril número seis, el señor inocente Cococó Sigajá. Fuerte aplauso para los inocentes. También tenemos al ministril número siete, don Juan Ovidio Chicosquín. Fuerte aplauso para don Juan Ovidio. También tenemos al ministril número ocho, don Rafael Tobás Salom. Gracias.